Nos metemos a lo que significa la parte financiera económica de muchas personas, aquella que se encuentran arrastrando deudas en el sistema financiero y que quieren saber cómo pueden reprogramar, cómo pueden salirse de ese castigo, esa sanción que el sistema financiero les ha impuesto. Estamos con Kim Gatiuszka. Estamos con el doctor Jean-Pierre Barea, especialista en reestructuración financiera desde los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos. ¿Cómo está, doctor Barea? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias Gatiuszka, gracias Pedro por la invitación. Efectivamente, muchas personas dicen cómo reactivarse nuevamente al sistema financiero después que han estado de manera negativa o como muchas personas dicen, en semáforo rojo, ¿no? O en categoría pérdida, siendo más específico. Bueno, acá hay dos tipos de manera, pero la que yo quiero ahorita descartar porque muchas personas y muchos peruanos piensan que al momento de refinanciar una deuda, automáticamente no van a estar en rojo porque van a refinanciar obviamente más cuotas y van a pagar mucho menos. Sin embargo, esta opción que brinda la entidad financiera o todas las entidades financieras en nuestro país no les indica a los usuarios que van a estar reportados de todas maneras en la última categoría o en la más grave o como dicen muchos ciudadanos, en categoría rojo o semáforo en rojo y que no van a poder acceder nuevamente a crédito. Eso es lo que primero hay que descartar. ¿Y cómo reinsertarse? Bueno, acá lo que hay que hacer es un fraccionamiento que es distinto a una refinanciación porque solamente voy a pagar de acuerdo a una cantidad mucho menor en cuotas y obviamente si nos interesa si no firmando un nuevo contrato, un nuevo acuerdo, lo que sí es el refinanciamiento. Entonces hay que diferenciar esos dos aspectos porque muchas personas dicen refinancio, bueno, claro que si alargo más el préstamo, doy cuotas más pequeñas, sin embargo se suma el referente para el sector financiero y evidentemente lo reportan en el último pendaño y la categoría. Doctor Barea, a ver, aclaremos los conceptos, hagamos pedagogía financiera con los oyentes y televidentes. Cuando uno pueda hablar de refinanciamiento dirá, pero ¿cuál es el problema? Estoy refinanciando mi deuda, no estoy dejando de pagar. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es el refinanciar la deuda y el fraccionamiento de la deuda. Explíquenos un poco más sobre eso para que la gente que en estos momentos está muy al pendiente de lo que comienza pueda tomar una sabia decisión sobre qué hacer con esa deuda que es un poco impagable ahora mismo. Claro que sí. El refinanciamiento es, digamos, lo que hacen todas las entidades financieras reguladas por la subvención de la banca, por la SBC, obviamente la banca formal, y ofrece a todos los usuarios, ¿ok? Y a todos los ciudadanos que tienen un crédito y no lo pueden pagar antes de llegar a cumplirse los tres meses de atraso. El refinanciamiento, ¿qué cosa quiere decir? Que quiere decir que yo, la deuda que tenga, independientemente de cualquier tipo de crédito, el banco me va a dar a prorata, digamos, unos meses adicionales que el mismo banco lo va a determinar de acuerdo a la situación financiera del cliente y le dice, ¿sabes qué firma? Porque si no, no vas a poder pagar y preferirías que me pagues más interés y al final el cliente va a pagar menos mensual, pero va a pagar a la larga mucho más el capital final. No sé si me dejo entender, a diferencia del fraccionamiento, que es una propuesta que viene del usuario hacia el banco y en el cual le dice, ¿sabes qué no va a ser a cinco, seis, siete años? Si no, va a ser, digamos, en doce meses, lo que era en tres, pero yo te lo voy a pagar de tal manera. Entonces, ahí sí hay una cierta negociación con la entidad financiera. No, en el otro, digamos, simplemente es, ¿lo aceptas o no lo aceptas? No, en el otro sí puede ser, porque es una propuesta del mismo usuario con el banco, que obviamente va a ser unas cuotas mucho menor a lo que le va a ofrecer la entidad financiera en el refinanciamiento. La diferencia en el sector financiero al momento de subitar un tipo de crédito es que el refinanciamiento me va a poner en categoría pérdida, que quiere decir categoría roja, la peor, como si hubiera dejado pagar un año hasta que termine de pagar la última cuota. En cambio, en el fraccionamiento voy a seguir pagando de manera mensual y mi categoría va a ir mejorando o empeorando de acuerdo a lo que yo vaya pagando mes a mes. Muy bien, ahora, por favor, quiero llevarlo a un ejemplo práctico. No vamos a hablar, por ejemplo, de un emprendedor. En pandemia vino la peor época, ellos lamentablemente cayeron, ejemplo, en Infocor. Sin embargo, recibieron un préstamo. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para pagar su deuda y en cuánto tiempo saldrían de Infocor? Porque la gente dice quiero seguir prestándome. Recordemos que hay sectores como el empresariado que siempre está prestando, pagando, prestando, pagando, porque es un ritmo de trabajo. Claro que sí. Mira, te explico, al momento de solicitar un crédito, no solamente el tema de las entidades financieras, sino también el Estado dio el tema que se aprobó por el Congreso el año pasado para las personas que no podían pagarlo desde pandemia en adelante. Sin embargo, bueno, en algunos casos funcionó, en la mayoría de casos no. Sin embargo, hablemos ahorita en la situación en la que nos encontramos. Ahorita las personas que quieren reactivarse nuevamente al sistema financiero, lo que primero tienen que hacer es considerar pedido su carta de no deuda. Es lo primero que tienen que hacer. La carta de no deuda es aquel documento que va a certificar que yo ya no le debo nada a dicha entidad. Así que después la entidad se olvidó de cobrarme un sol de un seguro, unos centavos del otro. No importa la cantidad. Acá el quantum no es lo importante. Si no, el que no me puso en la liquidación final de esa entidad financiera, no importa. Eso la entidad ya no me lo puede cobrar porque me dio la carta de no deuda a tal fecha y si después se dio cuenta que por el sistema, por el cuadro del mes faltó esto, ya no importa. Ya está totalmente saldado el problema de la entidad financiera. Con esa carta de no deuda yo tengo que esperar entre un promedio entre dos a cinco años para volver a solicitar un nuevo crédito. Ergo, eso no quiere decir que las personas pagan el día de hoy y al mes siguiente van a poder reactivarse nuevamente al sistema financiero. Evidentemente, al mes siguiente va a cambiar el reporte. Sin embargo, el banco va a ver los últimos seis meses o un año de acuerdo al tipo de crédito que van a solicitar. No, pero no realmente el rango para que una persona vuelva a reactivarse de manera cuando cancela una deuda desde dos a cinco años. ¿De qué depende? Del tipo de crédito que haya dejado de pagar. ¿Cuánto tiempo se demoró en matar la deuda, en cancelar la deuda? Porque puede ser personas que hayan sacado el crédito y nunca pagaron ni una cuota y después de cinco años lo quieren cancelar. Ahí hay un castigo de todas maneras que lo pone la supervivencia de Banca y Seguro. O sea, el castigo que te impone el sistema financiero depende de cuánto tiempo dejaste de pagar y cuándo quisiste regularizar tu situación. Exactamente. ¿No es lo mismo dejar de pagar, volver a cancelar tu deuda luego de dos años o un año que pagar de repente con dos meses de retraso? Específicamente, mira, te comento que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se dio en Arequipa, si no mal recuerdo, en el cual se sentó un precedente vinculante, en el cual decían por qué la supervivencia de Banca y Seguro toma las atribuciones de poner de acuerdo, o sea, lo mismo que tú me estás indicando, si dos meses me dejé de pagar o tres años o simplemente saqué el préstamo para otra persona y nunca lo pagué, como se ha dado muchas situaciones que se crean empresas fantasmas para solicitar crédito, ¿no? Entonces, ahí los castiga, pero ellos indican en esta sentencia que dicen que ellos por proteger el ecosistema financiero y como el 90% del dinero es de los usuarios, de los ciudadanos, de los ahorristas y no del mismo banco, ellos tienen que poner estas medidas, pero sin embargo, por mandato constitucional y en su propia ley no está regulado esta facultad, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que se ha emplazado el Congreso de la República, bueno, no creo que por lo menos en este año se pueda dar respuesta después de tantos, pero se ha emplazado de todas maneras para la regulación del mismo, ¿no? Porque es algo bastante llamativo, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo es de demora el tiempo que no has pagado tu deuda para que te reporten de una central de riesgos de que estás entrando a Infocor, ¿no? Porque hay gente que dice, uy, recién me entero que estoy en Infocor, recién me doy cuenta porque no pagué, no sé, un modem, un préstamo, etcétera. Efectivamente, no importa la cantidad, puede ser un solo, un millón de soles, el tema es no pagarlo en la fecha adecuada o no pagar el mínimo que simplemente es el pago del interés para después pagar la prorata. Efectivamente, mira, te comento, cuando uno cancela una deuda y yo la cancelo el día de hoy, digamos, esto se va a ir reflejado al mes siguiente, pero cuando, digamos, yo tengo un atraso y simplemente un atraso y yo quiero solicitar un crédito para que la entidad me vuelva a ver, digamos, de una manera mucho mejor o para yo calificar para una entidad financiera formal para un crédito, va a querer ver mi historial de los últimos seis meses. Es decir, que los últimos seis meses por lo menos por una tarjeta de crédito o para un crédito pequeño que no sea vehicular ni hipotecario, que no haya ninguna garantía, mobiliaria y inmobiliaria, va a haber los últimos seis meses a un año. En ese caso, ahí vamos a ver la diferencia cuando, por ejemplo, él pide un préstamo o una tarjeta de crédito. Son los últimos seis meses y es la mayoría de los bancos que lo tiene así. Ahora, cuando lo quiere ver, digamos, los tipos de créditos ya hipotecarios, vehiculares, que ya son un poquito mayor, va a haber el último año de comportamiento de la persona. Claro, y ese reporte que te hacen, ¿en qué momento te llega a ser un castigo? Porque hay varias escalas, entiendo, y la gente, y la gente, y la gente, por ejemplo, que en estos momentos de repente paga una deuda y va a querer acceder a otro préstamo al mes siguiente, a la semana siguiente, le dicen, no, señor, usted se encuentra observado, se encuentra como potencial pérdida, se encuentra en anaranjado, amarillo, rojo. Te comento los niveles para más o menos así resumirlo. La categoría, comenzamos con la primera categoría que dice sin categoría, que son las personas que cumplen los 18 años y ya están registradas en una central de riesgo con su nombre, sin embargo, no tienen que estudiar crediticio, ni nunca lo han tenido, porque recién cumplieron la mayoría de edad, ¿correcto? Ahora, lo segundo que va a suceder es el tema correspondiente cuando está en categoría normal, es decir, que paga todas sus cuentas hasta con ocho días de atraso. Acá, acá vamos a especificar. Cuando quiere decir que yo puedo atrasarme con cualquier tipo de entidad financiera hasta el octavo día. El noveno, la entidad financiera ya está obligada a reportarme a la subprendencia de Banca y Seguro y evidentemente ya voy a estar calificado en algo negativo. Ahora, ¿qué sucede? Muchas personas dicen, pero me han cobrado interés, Mora, sí, efectivamente, pero eso es algo interno que la entidad te puede cobrar a ti hasta el octavo día. Como puede cobrarte mucho, puede cobrarte poco de acuerdo al contrato que tú tengas o al tipo de crédito. Sin embargo, a partir del noveno día ya está obligado a reportarlo. Es decir, hasta el octavo día lo puede mantener con una relación entre yo y el banco, quedamos como amigos, ¿sabes qué? Te pago tu Mora, tus intereses por haberme atrasado, discúlpame, tuve un inconveniente, o me olvidé, estuve de viaje y nadie más lo tiene que saber y queda entre la relación entre nosotros dos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando ya pasa al noveno día? Ahí ya voy a estar en, digamos, en ámbar, ¿no? Con lo que se llama con CPP, con problemas potenciales. Esto va desde el noveno día hasta el treintavo día. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando paso este lapso? Cuando pase ese lapso ya vengo a la categoría naranja que viene a ser deficiente. ¿Ok? Ahí va de treinta días a noventa días y después de noventa a ciento ochenta o a trescientos sesenta ya está en categoría pérdida. Son los tiempos, pero acá tenemos que entender que la única forma que una entidad financiera regulada por la subvención de Banca y Seguro puede otorgar un crédito así sea de diez soles a una persona, porque no es por la cuantía, sino por la calificación que la persona le puede dar y ahora también no voy a aclarar ese tema. Es de acuerdo a la calificación normal o sin calificación. Esas son las únicas formas que una persona puede adquirir determinado crédito, independientemente de la cantidad porque eso lo va a hacer su sustento financiero. ¿Y existe una posibilidad que nos llame a una entidad financiera para comprarnos la deuda? ¿Eso nos ayuda para salir de esta central de riesgo crediticio? Efectivamente, la compra de deuda es algo que se está dando mucho ahora, en esta época que estamos viviendo. es una posibilidad y es una realidad que estamos viendo muchos peruanos. ¿En qué consiste? Determinado banco quiere comprar la deuda de otro banco que yo tengo, entonces me va a comprar una menor tasa de interés, obviamente, porque si no, no me va a convenir. Y obviamente, la persona de ese mes justamente que le compra toda la deuda va a liberar su primer crédito, lo va a dejar en cero, libre, que si quiere lo puede usar, y va a tener un nuevo crédito con otra entidad a una menor tasa de interés y obviamente a un mayor plazo. Entonces, simplemente no lo voy a sentir, y justamente ese mes también me libero del pago. Es una muy buena opción, pero sin embargo, las personas no van a poder acceder a esto si tienen un día de atraso. Lo tienen que solicitar antes. O sea, mientras que lo están pagando puntual, lo pueden solicitar, pero si ya están en una categoría que no sea normal, ya no lo pueden solicitar. Bien, doctor Barea, muchas gracias por esas explicaciones, además, para que la gente pueda tener mayor información financiera sobre estos temas. ¿Dónde lo pueden ubicar, por favor? Claro que sí, nos pueden ubicar en Avenida Precursores 994 San Miguel, el estudio Barea y Consultores, también nos puedes encontrar en la página de Facebook, en la fanpage Infocor Soluciones slash SBS, somos la oficial la que tiene 300 mil seguidores, y también nos pueden ubicar con el mismo nombre Infocor Soluciones slash SBS en nuestro canal de YouTube. Bien, muchas gracias al doctor Yampier Barea, él es especialista en reestructuración financiera y ha estado aquí en los estudios centrales de Éxito Sancho Rillos. Y vamos a la pausa, nueve de la noche con veintiocho minutos. Regresamos.